Hola, mi nombre es Juan Carlos de León Anaya, estudié Artes Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda en la Ciudad de México. Me gustaría ser beneficiado por la Beca Santander debido a que mi escuela es una de tiempo completo, lo cual implica que los horarios son mixtos y son difíciles de alternar con trabajos que me permitan generar ingresos para desarrollar mis proyectos de mejor forma. En un inicio me fue muy difícil entrar a la licenciatura debido a problemas familiares y económicos, pero hoy que estoy a la mitad de la licenciatura, mi prioridad es graduarme, titularme y ejercer como artista visual. En estos dos años que he estudiado Artes Visuales, me he dado cuenta que mi práctica expresiva tiene más que ver con el mundo de las ideas, más que con la construcción de objetos artísticos. Sin embargo, ocupo como herramienta la fotografía análoga, el dibujo y la escritura para organizar, ordenar y acotar mis ideas. Llevo varios años trabajando alrededor de varias investigaciones y reflexiones sobre la colonia en la que vivo, que es Villacuapa, en las que he abordado temas tales como el urbanismo, la arquitectura, la poca preservación de los espacios públicos y pues un poco como la genealogía o la forma en la que mi familia se construyó y en la que yo me construí. Con algunas fotos, por ejemplo, como de mi archivo familiar, pues intento hablar como de este concepto de urbanización que es hacer fraccionamientos, cerrar calles y cómo la interacción social va cambiando. Mi experiencia de aprender a manejar en esta colonia, donde investigo como qué es lo que realmente conforma Cuapa y cuáles son sus límites y un poco su historia, lo comparo como con relaciones familiares y lo anecdótico como la experiencia de mi hermana en la preparatoria y toda la influencia que tenía como la televisión norteamericana sobre ella y sus compañeros como de generación. Y he seguido con estas reflexiones que pues tienen anclaje en 1968, en el momento donde se construye la unidad habitacional y pues intentando mezclar como todo el imaginario que heredé como de mis padres, como de progreso, desarrollo, mejores formas de vida, como con lo que a mí me ha tocado ver de este lugar donde crecí y donde vivo y donde suelo emprender como recorridos cámara en mano para pues entre qué registrar como lo que veo pero también darme cuenta de cosas que no están a simple vista. Y pues al momento de cotejarlo como con el documento histórico es interesante ver como esas dos realidades, cómo empezó y cómo es ahora. También pues en estos recorridos pues he vivido cosas muy importantes para mí que tienen que ver con la psicogeografía, ese momento donde te encuentras como con un vestigio o con una huella, casi que con una ruina, ya sea como arquitectónica o emocional. Muchas gracias por haber visto mi video y permitirme explicarles un poco de lo que ha sido mi desarrollo en la licenciatura de Artes Visuales.